mis balones son tus amigos no puedes pensar antes de apretar es pincho fe es que es limitado es limitado 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 otra vez otra vez no julio una maña una maña sacale el locro sacale el locro sacale el locro estoy en el venido vamos julio escarba escarba me pico ya se se me queca carajo oye boli esta jugando con tu no? se me cae un dedo boli somos chino vamos chino vamos chivo tienes que levantar pared vamos a lajarte una vez mata a la copia en serio vamos chivo no es julio sabes jugar es el locro vamos chivo vamos chivo mas delicado oye comandirris esta tomando vamos como le gustan los ancianos esto vamos vamos o sapito o sapito oye chico oye ya vamos no para la troya Oye, lo que te enseñó le puso Este es un libro de coquita Cambio de personaje ya Chucha Ah, ahora me han cambiado de estilo De style De style Oh, este es un libro de coquita Un libro de coquita Bien, ¿no? ¡Vamos, Julio! ¡Muchas puertas! ¡No te odias, chico! ¡Siento tu odio a pensar en ti! ¡Mierda! ¡Usa tu odio! ¿Segura, chino? Sí, chino, segura, vea. ¿Qué pasó con el círculo de la boca? ¿En qué? El remolino, el remolino de la boca. El remolino de la boca. ¡Está devastado por el pendejo! Tranquilo, Julio, tranquilo. ¡Así no vale! Tranquilo, Julio. ¡Cuál pendejo, pede! ¡Mierda! ¡No! ¡Así no era! ¡Haz la magia, Julio! ¡Qué buena magia! La magia, agárramelo a la barita. Agárramelo a la barita. Agárramelo a la barita. ¿No dice que es el magia? ¡Oh, sí! ¡Másimo, down! ¡Másimo, down! ¡Másimo, down! ¡Másimo! ¡Másimo, chivo, chivo! vamos, la dejo a terceros no me hagas pasar, yo jugué por la hueva si te jugabas todo, jugabas todo malo otra vez no se no se no, 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 no vamos, la patria bien chico bien chico bien chico vamos chico, vamos chico digo chico oh si vamos vamos ¡Caramelo! ¡Vamos! ¡Cállate Tortuga! ¡Cállate Tortuga! ¡No! ¡Épale! ¡Uy! ¡Concha su madre! ¡Uy! ¡Lo recogió! ¡Ya cachó! ¡Ya cachó! ¡Cállate Tortuga! ¡Qué peces con los... ¿Lo ha visto? Especial de mierda. Agresivo. Como tu hermana. Soy de tu lado oscuro, de tu lado un locro. Está bien, Pablo. Agresivo. ¡Tienes una fiera! ¡Au! ¡Au! ¡Eman y mi culio! ¡Ya culio! ¡Ya culio! ¡Guau! ¡Guau! ¡Mierda! ¡Vamos, Api! ¡Vamos, Api! ¡Tú puedes, Api! ¡Vamos, Kenji! ¡Oye! ¡Qué locro! ¡Vamos, Poc! ¡Vamos, Poc! ¡Bajo, Poc! ¡Au! ¡Es creativa este Dao! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Sí que se pesciera! ¡Sí que se pesciera! ¡Sí que se pesciera! ¡Chino! 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 ¡Sin querer! ¡Nos te conté! Gracias.